Tú eres caraqueña, por eso tú sueles mencionar que extrañas el avi, la de la pastora, de hecho eres, la del medio de tres hermanos, ¿verdad? ¿Cómo recuerdas esa familia y esa Caracas de tu niñez? Hermosa, yo recuerdo las puertas abiertas de todos los vecinos y entrar de casa en casa, o sea, pero no era solamente las navidades que uno comía temprano en casa para poder recibir el año nuevo, las navidades con tu familia y salir a todas las otras casas y meter, uno se metía en todas las casas y saludar al señor fulano y a la señora fulana y hablar con tus amiguitos y jugar en la calle. Yo recuerdo el Ávila porque yo lo recorrí de punta a punta, yo estudié en el San José de Tarbes de la Florida y en ese colegio siempre hubo un centro excursionista, entonces nosotros subíamos por allí y lo recorrí de punta a punta, yo dormía en esa montaña. Yo iba caminando por la Cota Mil y después subía a la vila de noche y dormía de noche, o sea, aunque suene insólito, eso se podía hacer. Tú estabas como en la canción de Ilan, voy de petare rumbo a la pastora recorriendo la montaña, ¿no? Sí, por la fila, o sea, yo a todo el que le hablo de Caracas le tengo que decir que es la ciudad más maravillosa porque tú te paras en Naiguatá o te paras en la fila de la montaña y tienes el mar más hermoso de un lado y tienes la ciudad dormida del otro, eso es algo maravilloso. Tiene que ver con tu niñez y yo te preguntaba un poco por tu familia, ¿no? Los sabores, los olores, los colores de ese tiempo, imagino que fue una niñez bonita por todo lo que me estás comentando, que tu mamá, la de carácter fuerte, por lo que hablábamos y no en la entrevista, sino en el corte comercial, estaba allí disciplinando, ¿no? Además, alcaldesa ella de latillo fue en algún momento, justo coincidió cuando tú decidiste probar suerte en el Miss Venezuela pero hubo una figura ausente y es la de papá. Y entiendo que fue para ti un tema complicado hasta hace poco, creo que hiciste terapia y todo para poder entender por qué cuando tu papá se divorció de tu mamá, siendo tú todavía una niña se divorció también de ustedes, de la familia completa. Lamentablemente esa es una realidad que nos ha tocado a muchos, o sea, entiendo que no soy la primera ni seré la última, pero es que hay un problema muy grande porque cuando hay una sola figura de autoridad esa es el que consiente y el que castiga, ¿sabes? Es el amigo y es el verdugo porque es que no le toca de otra. Entonces son esos momentos en los que, y sobre todo en la rebeldía de la adolescencia, donde dices ¡Hey! ¿Y dónde está mi abogado defensor? ¿O dónde está el otro lado? ¿Qué pasó aquí, no? Pero lo que sí es que en algún momento de mi vida y después de haber tenido dos fracasos amorosos que no me explicaba por qué, alguien me dijo, probablemente estés repitiendo un patrón. Muy probablemente, tú tienes que superar los apegos y tienes que aprender a dejar soltar. Y empecé como a cuadrar cosas en mi vida y dije ¡Hey! Sí coincide. Y coincide que las parejas que había tenido, habían tenido una ausencia paterna. Y coincide que habían tenido una figura materna fuerte. Esto no puede ser casualidad. ¿Eran un espejo? Eran un espejo. Y entonces dije ¡Hey! ¿Este señor está muerto? ¿Está vivo? ¿Qué fue lo que pasó, no? Entonces empecé a hablar con mi mamá y me dijo, no, no, él está vivo. Ajá, pero ¿dónde está? Perdón, ¿él se fue de casa cuando tú tenías siete años? Menos. Menos de sí. Yo creo que mi hermana tendría como año y algo y yo tendría tres años. Nunca volvió. Apareció un día y se desaparecía ocho años. Yo decía, bueno, yo no sé, yo quería inventarme una historia como que mi papá era agente secreto de la CIA, no sé, era espía. Alguna cosa extraña porque es que hasta el día de hoy, mira que hablamos, nunca he entendido y todavía sigue siendo misterioso. Entonces esas son cosas que ya yo entendí que uno no puede juzgar. ¿Tú lo buscaste? Yo lo busqué, lo encontré, encontré que tenía dos hermanos, dos medios hermanos con los cuales me hablo más que con mi papá. Pero hablé con él y hablando con él nunca me dio una explicación. Y le dije, ¿sabes qué? No importa, yo solamente estoy hablando contigo para que sepas que yo te perdono. Y que esto es importante, es para mí. Y que si quieres estar en mi vida, chévere. Y si no, también, pero gracias. Yo necesitaba verte y escuchar tu lado de la historia, cosa que nunca me dijo. Pero no importa. Pero yo necesitaba cerrar ese ciclo. Hoy en día hablamos y hablamos de una manera muy loca porque a pesar de que, bueno, sí, lo quiero, no lo juzgo y tampoco ya no me interesa saber el por qué. Pero él tampoco nunca me lo ha dicho. Entonces ya no indago más. Antes le llamabas el sin nombre. Hoy por hoy al menos lo puedes llamar en un cumpleaños. Pero le voy a decir algo, por eso también me lo dijeron en algún lugar y además lo han publicado como una cosa. Yo le decía el sin nombre, te voy a decir por qué. Porque es que yo no sabía realmente cómo se llamaba completo. Yo sabía que se llamaba Julio Vergara. Yo no sabía cuál era su segundo apellido. No sabía si tenía un segundo nombre. No sabía qué edad tenía, dónde había nacido, dónde vivía, qué edad tenía, cómo era. Yo no sabía. ¿Me entienden? Entonces es mucho más fácil y quiero que lo entiendan, por favor. Que si yo de niña iba a algún lugar y me decían, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Javiela Vergara Aranguren. Ajá, nombre de tu mamá, papá, nombre de tu papá. No tengo. Y con decir no tengo, ya la gente dejaba de preguntar y yo era feliz. Porque, bueno, si es que sí tengo, pero es que no sé cómo se llama. Ah, pero qué edad nació. No sé. Pero quédate, no sé. Y por ahí quédate. Ah, no, a ver, a ver. Pero eso tiene que doler mucho. Y me encanta que hoy lo puedas conversar, digamos, con tanta entereza y ligereza incluso, curada, ya sanada del dolor. Me imagino que fue el camino del perdón el que transitaste para reencontrarte con esa tolerancia que hoy te permite hablar de tu papá. Sí, no, o sea, sí es cierto que hubo cosas que dolieron, pero también es cierto que mi vida estuvo llena de cosas maravillosas. Yo, como te digo, yo tengo la gran fortuna y la gran bendición que Dios me rodea de gente hermosa. O sea, yo no te voy a decir que yo me daba contra las paredes de dolor, porque mi vida siempre estuvo llena de cosas interesantes. Tampoco es que tenía tanto tiempo para flagelarme, ¿me entiendes? O sea, yo, pero si era algo, era una incógnita y yo la quería despejar. Ya está despejada hoy por hoy, afortunadamente. Y también ese ciclo de relaciones fallidas, ese patrón que estabas repitiendo, se acabó. No sé si estoy en otro. No, uno siempre hace patrones, pero al menos no estás en ese. Y uno tiene que estar constantemente revisando, pero por lo menos ese lo cerré y era importante hacerlo. Luego de esta pausa me cuentas entonces en qué estás ahora. Gabriela Vergara en íntimo es nuestra etiqueta, el corte comercial luego. Tuvo una neurisma y la alta tensión la notó. Mira que no había hablado de eso, pero le extraño.